Bueno, nosotros vamos a hacer un numerito que lleva por título Batalleye, en la voz de Giovanni Lugo Y aquí está el RP, que hicieron el RP, lo tenían en la mano los muchachos Aquí está el RP de Zaperoco, recuerden que ya está a la venta Mire para acá, cosa de locos de Zaperoco Aquí en el show del mediodía, adelante maestro Dime a mí, cómo es que se siente ¿Cuánto yo toco el patán? Lo que vimos con vos, suelen guardar Dime a mí, cómo es que se siente ¿Cuánto yo toco el patán? ¿Cuánto yo toco el patán? Y contamos el batalla que está en tiempo Para que lo hace mi gente Escucha Puerto Rico, mi capabata Que bonito suena Música Música Quiero llevar un saludo a Cachete y a Malumbi El taller y tú Un saludo a Charly y al cantante El grupo de mamá, Israel Da igualito, vayas A Puerto Rico entero Y yo, a mi madrina Marcelita Música 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 Música